La historia del pescado Yin-Yang, que así se llama este plato, es mucho más grotesca. Se trata de la creación de un chef taiwanés. Durante la preparación, el pescado se descama antes de que su cuerpo se sumerja en aceite. Pero se protege la cabeza, por lo que el pescado, que se cubre con salsa y se sirve en un plato, llega a vivo a la mesa. La velocidad es la clave, cuando preparas el pescado, no puedes lastimar sus órganos internos. Así que cuando lo sirves, puede permanecer vivo durante al menos media hora. Aseguró el chef, de nombre Wan. El plato empezó a servirse en 2007, en el restaurante de Wan, en la ciudad taiwanesa de Chiayi. La polémica no se hizo esperar. Tras la lluvia de críticas, el cocinero retiró el pescado Yin-Yang de la carta. Donde solo llegó a estar unos meses. Pero tras desaparecer de Taiwán el pescado Yin-Yang fue adoptado por algunos cocineros en la China continental. Donde aparentemente se sirve en la actualidad, aunque siempre de forma más o menos clandestina.